Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde vas a ir? Al cine. Al cine, ¿no? Noa, tú no has ido nunca al cine porque todavía no aguantas una peli entera, ¿qué no? No. Claro. Ni una ni dos. Ni una ni dos. Bueno. Me gusta los perros. Ah, a Noa le gustan más los perros, pues claro. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde vamos? Pero primero vamos a cortar mi abuelo para... Dejar a Noa. Bien, ¿y va a ser tu primer día de peli? ¿Y qué peli vamos a ver? De Cruz 2. Sí. Vale, pues nada, Noa, tú cuando ya estés más tranquilita y te guste ver películas, también vendrás. A Noa le gusta ver algún capítulo de Doraemon. ¿Dónde vamos? ¿Eh? Al cine. Al cine. Al cine. Al cine. ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganas? ¿Sí? ¿Sí? Estás temblando. ¿Qué? Estás temblando. Estás temblando. Está temblando. Vamos a coger la entrada. ¿Dónde está la nuestra? Allí. Allí, ahí, ahí ya tenemos. Ahí. Qué guay. Venga, vamos. ¿Crees que quedarán entradas? ¿Eh? ¿Quedarán? ¿Qué sientes? ¿Te vas a comer eso si es más grande que tú? No. ¡Vuala! ¡Qué buena! Venga, vamos a ver qué vamos a ver. ¿Ven? ¿Ahora viene papi? ¿Ven? Dinos qué peli vas a ver. Esta. Esta peli, chicos. Vamos a ver. Esta es la palomita. Los cruz. Me he comido una palomita. ¿Te has comido una palomita? Bueno, que estás emocionada. Es tu primer día de cine. Hala, pues venga, vamos. Vámonos, vámonos. Venga, corre, corre. Ayer te van a caer las palomitas. Vamos al cine. Vamos al cine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy oscuro. ¡Talán! 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 ¡Uf! Dicen que no se puede viajar en el tiempo. ¿Te ha gustado? Ha estado guay. Ha estado genial, genial, eh. La recomendamos un montón. Súper chula. Súper. Está guay. Sí. No. 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 Un poco.